Alergia a los peces. Conozco la expresión ser pez que significa soy una persona quien fácilmente se engaña. Así, mi alergia traduce perfectamente mi sentimiento de frustración frente a una o varias situaciones en las que me encontré ingenuo o novato. Debo tomar mi lugar y tomar conciencia que la vida es una secuencia de experiencias para aprender. Cuanto más aumente mi confianza en mí y mi sentido de responsabilidad, más se irá desvaneciendo este sentimiento e irá desapareciendo esta alergia.